Bueno, debido a que hubo violaciones a las regulaciones que tiene el partido internamente, nos vimos obligados a presentar amparos electorales. Entre ellos, atribuciones que se tomó el TEI, como habilitar un SAU, cosa que el reglamento no nos permite, eso está violentando el principio de la legalidad de la ley. Sí, inclusive al habilitar ese SAU, hubo gente que presentaron documentos que inclusive están cuestionados, sin embargo lo hicieron un SAU, un día no hábil. Además de eso, el día de la Asamblea Cantonal también cometieron el error de dejar el horario abierto para la asistencia a la Asamblea. Ya existe jurisprudencia en ese tema en el Tribunal Supremo de Elecciones, de que eso no se puede hacer. Y también se dio el caso del voto, no fue secreto. Prácticamente no fue secreto porque las urnas se colocaron alrededor de las mismas personas que estaban participando y se dieron ahí hechos donde se le decían a la gente cómo tenían que votar. O sea, la urna tiene que estar totalmente independiente de donde están las personas. Ya sobre eso también hay jurisprudencia. Situaciones como esas, una candidata también que participó, no podía, tiene prohibición. El estatuto no se lo permite y el TEI inscribió esa candidatura. El TEI es un órgano inferior a la Asamblea Nacional, que es la única facultad para regular todo lo relacionado a lo que se maneja internamente en los partidos. La Asamblea Cantonal tampoco puede desafectar a una persona o levantarle requisitos en esos temas porque el estatuto no lo dice. En el caso de la inhibición de esas personas, dice, no pueden, se tienen que abstener. No dice que si renuncian pueden participar. Son situaciones que se han dado, hay otra que se dio ahí, pero esa no la objeté. El tema de elección de síndicos, pero ya se sabe y el mismo TEI lo reconoció que cometió un error con esa elección porque se hizo a mano alzada. Ahora, ninguna votación se puede hacer a mano alzada en una Asamblea Cantonal en cuestión de elección de candidatos. Así lo reza el estatuto. Así lo tiene el estatuto y ya hay jurisprudencia sobre eso a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones. Hace cuatro años sucedió algo parecido y yo recorría ante el Tribunal y el Tribunal anuló la Asamblea porque la gente votaba a uno a la par del otro. Se veían entre ellos qué voto hacían, entonces eso no puede darse. O sea, la elección, la hora de emitir el voto tiene que ser en secreto. Tiene que ser totalmente en secreto, como se hace en las nacionales. Usted ve que usted va a la borna a nivel nacional y la borna está totalmente apartada de toda persona. Ahí no, ahí todos estaban alrededor de la zona. Al extremo que yo vi el otro precandidato, que también el estatuto lo tiene prohibido, de que no se puede hacer proselitismo en las asambleas. Si se estaban, la hora de la votación se estaba haciendo, estaban haciendo proselitismo. Eso lo respetamos nosotros. En ningún momento redireccionamos a nadie a votar por nosotros. Ya cada uno tomaba su decisión, tenía todo el derecho de hacerlo independientemente, sin interferencia de ninguno de nosotros. ¿A quién le corresponde realizar una reforma, cualquier tipo de reforma que el estatuto lo tenga y quieran hacer algún cambio? ¿A quién le corresponde ese? De acuerdo al código electoral, eso le corresponde a la asamblea nacional. La asamblea nacional es la máxima autoridad de un partido y es la que autorregula cómo funciona el partido. Según la jurisprudencia que encontré ahí, si una persona quiere ser candidata y tiene prohibición dentro del partido, puede renunciar, pero no puede participar dentro del mismo partido, puede hacerlo por otro partido. Eso inclusive es parte de la jurisprudencia que se dio con la suspensión de Johnny Araya. Y en caso de que algún miembro de una secretaría, llámese electorales, llámese ética o llámese de alzada, quiera participar en una elección popular, ¿pueden hacerlo? Ningún miembro del Tribunal Electoral Interno, ningún miembro del Tribunal de Ética, tanto el de alzada como el Tribunal Menor, puede inscribirse para candidatos. ¿Tendría que renunciar antes? No, es que el estatuto no lo contempla tampoco. No contempla que tiene que haber una renuncia. Porque ya desde que ellos asumieron el cargo, saben cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus prohibiciones. Si yo acepto un cargo, estoy firmando como un contrato. O sea, tengo que cumplir.